¿Piensas como rico o piensas como pobre? Quédate a ver el video para que lo puedas identificar. Hay dos diferencias fundamentales entre la estructura de pensamiento, entre el manejo de una persona rica y la manera de pensar, de manejarse de una persona pobre. La primera y probablemente la más relevante, las personas ricas no trabajan por el dinero, trabajan para ahorrar e invertir el dinero, que es un concepto muy diferente. Ellos están enfocados 100% en ese plan de ahorro e inversión y miden su progreso, su avance en la vida, no en base a sus ingresos y a lo que ganan, sino a cuánto tienen ahorrado y cuánto tienen invertido. Las personas pobres tienden a gastar el total de sus ingresos y muchas veces a gastar por encima de sus ingresos. Y es ahí cuando nos endeudamos. Uno de los temas más importantes, de mayor relevancia en cuanto a las finanzas personales, a que la persona pueda avanzar financieramente, es enfocarte en tus gastos para poder reducirlo y poder ahorrar. Por eso, el problema no está en cuánto tú estás ganando. El problema es cuánto estás gastando. Cada vez que nos llega un caso de una persona que tiene problema con el ahorro y nos dicen que no le queda dinero para ahorrar, cuando hacemos un análisis de sus gastos, casi siempre, en el 99% de los casos, vemos que hay un espacio para el ahorro. Si yo puedo reorientar, redefinir, tener un concepto diferente de mis gastos. La segunda gran diferencia entre las personas pobres, clase media y hasta nuevos ricos con relación a un rico con estructura financiera está en la apariencia. Las personas ricas que tienen un conocimiento financiero no viven para la apariencia, no viven mostrando, no viven aparentando. No les interesa. A cambio de una gran mayoría de las personas pobres de clase media que estamos siempre tratando de aparentar, de vender y eso nos lleva a una espiral de gasto y muchas veces a vivir un estilo de vida, a tener un nivel de vida que generalmente no corresponde con nuestra realidad económica. Las personas ricas con estructura financiera viven por debajo de lo que son sus ingresos. Tienen un estilo de vida muy por debajo de lo que es su realidad económica. En cambio, las personas pobres, clase media, muchas cometen el error de dejarse presionar por este tema de las redes sociales y demás y quieren llevar un nivel de vida por encima de su realidad económica. Esto tiene una terrible consecuencia en cuanto a las finanzas personales porque tiene una seria implicación en el gasto, no nos da espacio para ahorrar y nos metemos en una espiral de la cual se hace muy difícil salir. No vivas de la apariencia. Recuerda que no hay que demostrarle nada a nadie. Vive, trabaja para ti y por los tuyos. Si no tienes una libertad financiera, trata de conseguir una estabilidad financiera. Si no tienes estabilidad financiera, trabaja para conseguirla y esfuérzate para llegar ahí, no para demostrarle nada a nadie, no para aparentar lo que probablemente no soy, ya que eso tiene una consecuencia muy seria en lo que son mis finanzas personales. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un like y compártelo.